¿Qué tienen en común Apple, Netflix, Uber y las compañías que de manera disruptiva han entrado en el mercado y donde antes no existían ahora se lo han comido? Lejos de lo que pueda parecerte, vamos a ver en breve qué es lo que tienen en común estas empresas disruptivas. Realmente el resumen y las consecuencias de este pequeño análisis llevarán a una sola conclusión y esa conclusión es tan sencilla que incluso cualquier proyecto o negocio como tuyo puede llevarla a cabo si presta bien atención a lo que dice alguien, que es el cliente. ¿Cómo se puede ser disruptivo de una manera sencilla? Netflix fue la consecuencia de cinco amigotes que estaban adictos a Blockbuster, en aquel entonces un ghost del videoreparto de las videotapes y de los DVDs que llevaba, que no llevaba, mejor dicho, a domicilio los DVDs. Pues estos cinco chavales al final decidieron, después de llamar un montón de veces a Blockbuster, hoy desapareciera, que les pedían que a ver si podían venir a recoger el DVD porque estaban en plan pago o si podían llevarles el DVD a casa, algo que hoy no vemos tan sencillo como empresas como Globo o con... Bueno pues, Blockbuster se rieron de ellos, ellos crearon Netflix, Blockbuster no existe y Netflix es lo que es. Se cargó Blockbuster fue no escuchar las demandas de los clientes que querían que se les llevara la música a casa, las películas a casa y que lo pudieran devolver sin moverse de su casa. Al final lo que mató a Blockbuster y lo que hizo que Netflix fuera lo que es, es simple y llanamente no estar orientado al cliente, no estar orientado a necesidades del cliente, 360 grados orientado, foco en el cliente, eso es lo que ha hecho que Netflix se cargara a Blockbuster. Uber no ha matado o matará al negocio del taxi, lo que va a matar el negocio del taxi es la adaptación del mismo a las necesidades del cliente de hoy, que quieren unas tarifas adecuadas y que quieren unos coches cómodos y que quieren una aplicación rápida al momento para poder coger y transportarse de un sitio a otro. Necesidad e enfoque claramente 360 al cliente. La disrupción de Apple no fue el que eliminara a la música y el mercado de la música tal y cual estaba concedida. Apple simplemente lo que hizo fue adaptarse al mercado, un mercado que demandaba más allá del long play, de esos LPs en vinilo o de los DVDs con 12 canciones, demandaba canciones poder elegir una, dos o tres, no tenía por qué cogerse todas las 12 canciones. Pues eso fue lo que hizo Apple, meterse en ese mundo a través del iPod, que fue su primera disrupción grande, aparte del ordenador, pues meterse en ese mundo y con el iPod ser capaz de resurgir ofreciendo al cliente según lo que demandaba, cubriendo su necesidad, enfocado al cliente. Eso fue su disrupción real. Lo mismo pasa, fijaros, con Amazon. Amazon no se cargó a todas las grandes empresas que están cayendo de retail en Estados Unidos. Amazon lo que hizo fue simplemente adaptarse a la necesidad del cliente, que quería que se lo llevaran a casa, quería poder elegir, quería tener distintos precios y quería tener todo un abanico de posibilidades, cosa que el retail no ofrecía a su cliente. Amazon, al final, lo que hizo fue tener un montón de oferta y conseguir un montón de demanda a esa oferta. Un mercado, pero online. Si queréis saber más sobre cómo se vende a través de Amazon y el porqué de su éxito, podéis pulsar en este vídeo que hice sobre precisamente las razones por las que Amazon ha triunfado. Incluso tú puedes cogerlas para más o menos hacer la misma idea. Airbnb no se ha cargado todavía a la industria hotelera. ¿Qué es lo que demanda el cliente? El cliente demanda unos precios adecuados, una movilidad adecuada y ser capaz de ser elástico en eso. Los hoteles no se han sabido o querido adaptar a eso, aunque muchas industrias hoteleras están invirtiendo en el alquiler nacional. Airbnb ha sido disruptivo por conseguir ofrecer a precios económicos y ser muy elástico en los sitios donde hay una casa, hay los sitios donde pasar unas vacaciones. La flexibilidad es importante a la hora de ser disruptivos. La economía colaborativa también. La tecnología no es el elemento disruptivo. El elemento disruptivo es estar enfocado en el cliente al 100%, 360 grados, lo que se llama Customer Centric, o sea, centrados y enfocados en el cliente. Cuando seas, cuando estés enfocado al 100% a las necesidades del cliente, serás entonces disruptivo. Y como dice siempre Seth Godin, que me encanta recordar, no tienes que buscar un producto para tus clientes. Tienes que encontrar una necesidad y adaptar tu producto a esa necesidad. Bueno, espero que estos elementos disruptivos y cómo lo han conseguido y la base de esa distribución se te meta en la mollera y tu negocio y tu proyecto vaya adelante gracias a esas ideas que hemos plasmado aquí de los grandes de los disruptivos. Nos vemos en el próximo capítulo. Suscríbete aquí a PlanDeFuque.es. Hasta el próximo. Un saludo de Juanjo Ringual. Nos escuchamos en Podcast Mallorca Podcast, aquí en PlanDeFuque.es. Un saludo de Juanjo Ringual.es.